Vale, pues... bueno, voy a comentar una cosilla sobre... que no sé si lo comenté el otro día, sobre el tema de... ya no los recuerdos positivos, utilizar recuerdos positivos, sino intentar resolver la solución mágicamente, a la situación, ¿vale? Es decir, estamos de nuevo con una persona con una situación traumática, ¿de la que normalmente, solo con las técnicas de relajación normales, no vale? Bien, entonces, en ese tipo de situaciones, el cerebro tiende a pensar dentro de unos límites, porque ya ha intentado tantas veces encontrar soluciones, que se ha cerrado a pensar dentro de... pues una caja. Bien, y además, ha entendido que no hay solución. Porque él ha buscado muchas veces la solución dentro de esos límites y no se encuentra ahí. Luego el cerebro va a entrar en un bucle negativo, ¿bien? En el que niega toda posibilidad de salir, porque él sabe que no es posible. Bien, si jugamos a... somos magos, somos dioses, y vamos a arreglar esto como sea, ¿bien? De primera la persona va a decir, ¡qué tontería! ¿Bien? Pero es... no, esto no es un juego para ti, consciente. Es un juego para el subconsciente. Para el que ha creído que ya no hay soluciones, que solo puede estar dentro de esta caja. Cuando tú haces algo absurdo o mágico, ¿bien? Hay un punto en el que el cerebro, aunque sea muy poco tiempo, se cree que hay una solución. ¿Bien? Y ahí desbloqueamos una parte. Acto seguido el cerebro va a tender a ver que eso es absurdo, que no es real. ¿Bien? Pero ya hemos conseguido ese pequeño cambio. Volvemos a la situación normal, y volvemos a entrar de nuevo como dioses. ¿Qué más quieres cambiar? Esto otro. Bien, pues aparece ese pequeño tiempo en el que el cerebro lo ve como una solución, y se vuelve a relajar. ¿Vale? Luego tendríamos esa manera también de trabajar, de vemos cuál es la situación, entramos con poderes mágicos, arreglamos la situación. Volvemos a salir, y creamos de nuevo el escenario con la situación original. ¿Qué más cosas hay que arreglar? Volvemos a entrar. ¿Bien? Y estamos en ese proceso de traer el original y cambiarlo. Traer el original y cambiarlo. ¿Vale? De esa manera podemos trabajar con situaciones que estén muy bloqueadas. ¿Vale? Eso sí, hay que hacer consciente a la persona que todo este proceso es para el subconsciente. No es para el que él tome soluciones, ni se crea, ni salga de aquí con una varita mágica a arreglar las cosas por el mundo. No, estamos haciendo este juego para que el cerebro empiece a jugar y a buscar soluciones fuera de sus límites. De esa caja en la que no encontraba la salida. ¿Vale? ¿Cómo sería? Por ejemplo, una situación. ¿Bien? Por coger una de las que tú tienes. Creas el escenario que es tu restaurante. ¿Bien? Y vamos a poner la situación problemática. ¿Bien? Y de nuevo están estos dos personajes en conflicto. ¿Bien? Lo visualizas un momento para que aparezca la sensación física. ¿Vale? En este caso, como no es traumática, pues tendrá que visualizarlo un poquito de tiempo para que aparezca bien. Si no, simplemente con plantear el escenario ya va a aparecer. ¿Vale? Y lo siguiente es imaginarte. ¿Qué quieres ser? ¿Un dios? ¿Un mago? Un mago. Un mago. Un mago. Un mago. Un mago. Con tu varita. Con el callado. ¿Cómo quieres? Con una varita. Una varita que no es una estrella en la punta. Eso es. Bien. Pues entonces imaginas que entras en el escenario y paras el tiempo. ¿Bien? Y ahora tienes que arreglar ese escenario para que toda esa situación quede bien. Como tienes magia, puedes cambiar lo que sea. Puedes cambiar la mente de las personas, lo que sienten las personas, hacer aparecer unicornios, lo que te dé la gana. ¿Cómo arreglarías esa situación? Esperad. Pues haciendo un modosito a todo el mundo. Bien, pues le vas dando con la varita a todo el mundo, nos transformas en modositos. Bien. Y ahora dejas que avance el tiempo. A ver qué va a ocurrir. Pues vaya Lelo, no vale entonces para estar en el restaurante. No vale. Porque hay que tener, no vale para ser modositos, tienen que ser activos, vivos. Bien. La situación vuelve a parar el tiempo. Vale. Ya no me valen modositos, no me valen. Pues entonces hemos visto un problema. Bien, pero como somos magos, pues entonces vamos, rebobinamos en el tiempo por atrás y entonces ya modositos no. Ahora, ¿cómo? Es la solución a ese problema. Con ganas de hacer las cosas con alegría. Con alegría. Bien. ¿Y el conflicto? Si tienen la alegría ya no hay conflicto. Vale. Pues no hay ganas. Alegría para todos. Todos alegres y contentos a currar. Vale. Dale a avanzar al tiempo. A ver cómo transcurre esto. Bueno, pues muy bien. Porque vienen a trabajar contentos, están a leer todo el tiempo en el trabajo, se van sin prisa porque el sitio está bien. Está todo bien. ¿Vale? Bien. ¿Qué hemos arreglado? Ahora vamos a comprobar cuánto se ha engañado a sí mismo el cerebro. Hay ocasiones en que cuando las personas están muy bloqueadas, no son capaces de imaginarse cómo arreglarlo ni siendo magos. Esto no tiene solución. Y entonces le tienes que ayudar tú. Tienes que decir, a ver, él es un mago. Puedes transformarlo en gallinas. Lo que tú quieras. Y eso lo que nos indica es hasta qué punto el cerebro se puede colapsar. Y, claro, si está en ese punto, no hay manera de encontrar una solución. No se permite pensar nada más allá de lo que está en esa caja. En ese bucle. Vuelvo a colocar el mismo escenario. Y otra vez están como al principio. Están en ese choque. Pero, fúchate en los cambios. Si te aparece un poquito diferente el escenario. Sí, se parecía más al de hoy. Bien. ¿Todavía arreglarías algo más? Sí, porque le falta confianza. Bien. Para el tiempo. ¿Qué vas a hacer con tu varita? Hacerles creyentes de sus posibilidades. Pues venga. Bien. Y cuando ya tenga sus posibilidades, le das al botón de avanzar en el tiempo. ¿Cómo evoluciona eso? Pues muy bien. Porque resulta de que pensaban que se iba a hundir el mundo y no se ha hundido. Todo bien. Volvemos de nuevo al escenario original. Están ahí otra vez, en conflicto. ¿Cómo ves ese escenario? Tranquilos, esperando que te dé la gente y ya está. Bien. ¿Vale? Vais viendo cómo trabajar, que es la manera de siempre. Es plantear un escenario, identificar las emociones, soltarlas. Solo que en este caso, el soltar emociones se produce debido a esa magia. Es decir, el cerebro, por un momento, ve que se puede solucionar. Se ilusiona y solta. ¿Vale? Solo que hay que hacerlo varias veces. Y si el conflicto es muy intenso, pues habrá que hacerlo bastantes veces. Pero controlar lo que ha descargado, si no le dices que valore del 0 al 10... Lo controlas con la imagen. ¿Qué imagina él en esa situación? Vale. Según vaya cambiando la escena inicial, te indica cuánta carga emocional queda. Aparte, esto sería el sustituto de la película. Es otra manera de hacer la película cambiando lo que pasó. Pero luego tienes que hacer todo el proceso de detrás. De hablar con los personajes, mirar las caras, qué necesitas y qué quieres decirme... Y lo siento, perdóname. Hace todo el proceso completo. Esto, sobre todo, es para el principio, para liberar los bloqueos. Y una vez las emociones bajan y ya no son traumáticas... Bien, ya puedes utilizar el proceso normal para eliminar toda la carga... Romper el patrón y que dejen de suceder esas cosas. Es un paso previo cuando ves que a una persona no le puedes meter mano. Exactamente. No tienes por dónde entrar. Lo que te pasó a ti el otro día, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué hago? Pues esta manera de trabajar también te facilita ese punto cuando te dicen... No, no, si todo está bien. Ya, ya, pero si fueses mago, ¿qué cambiarías? Si quiere cambiar algo, es que a la cual no le gusta. Vale. ¿Por la parte negativa no te responde, se bloquea? Vale. Bueno, vamos a la parte positiva. También funciona. Vale. Solo que, claro, si tú le planteas a él, a ver, piensa en tu problema, cómo te sientes... No, no, no tengo ningún problema, yo estoy bien, yo estoy bien. Vale. Ay, ¿cómo le pincha paisaje? Pues porque te está comentando. Bien, si fuesen mago, ¿te gustaría cambiar algo de esa situación? ¿O cambiarías... ¿Qué es lo que cambiarías de esa situación? ¿Vale? Ahí le estás pinchando por la parte positiva. Da igual. Lo que quiere cambiar es porque no le gusta. ¿Bien? Y entonces entras en este juego. Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Y está descargando toda esta parte negativa que directamente no puede mirar. Bien. Bien. Bien.